Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que también sumándome algunos conceptos de las compañeras y de Gladys, la otra autora del proyecto, que decir que yo también celebro esta decisión y esta iniciativa de incorporar la convención dándole jerarquía constitucional en un contexto patriarcal machista que daría la impresión que en este último tiempo, no daría la impresión que en este último tiempo se ha potenciado, en esta época de pandemia, esta relación tan desigual entre hombres y mujeres que someten y vulneran a tantas cometiendo, ejerciendo violencia de todo tipo hasta llegar a situaciones tan extremas como es el femicidio. Bueno, fíjense en que hoy, casualmente ayer, mejor dicho, hoy se lleva a cabo la segunda jornada del juicio contra uno de los femicidios más atroces que se ha cometido hace un año en mi provincia, contra una joven, Brenda Gordillo, que a manos de su pareja ha perdido la vida en una circunstancia y con una alevosía y un resultado espantoso. Creo que todo lo que podamos hacer para que las mujeres dejemos de ser violentadas y que ser mujer no nos cueste la vida, porque muchas veces perdemos la vida nada más que por eso, por una cuestión de género, nunca dejará de ser suficiente. Coincido plenamente con la compañera Silvina García, la justicia nos debe muchísimo en este tema, se debe continuar trabajando desde los movimientos de mujeres para insistir y pedir y solicitar que nos den respuesta cuando una mujer recuye a su ámbito a solicitar auxilio. En mi provincia sucede exactamente lo mismo que en muchas otras, sabemos y somos testigos que los últimos femicidios que se han cometido tienen antecedentes de haber pedido y haber denunciado en reiteradas oportunidades la agresión de sus femicidas. No nos puede seguir sucediendo, así que por supuesto voy a acompañar el dictamen que tratamos hoy acá. Gracias Presidenta. Gracias Senadora Blas.